Gracias. Yo veo a los alumnos en unas caritas así muy pequeñas en foros, así que es un placer ver alumnos de verdad. A veces existe una muy delgada línea entre lo virtual y lo inexistente y está bien que hayamos sobre todo hoy caído de este lado, de lo real, no de lo inexistente. Así que nada, tenemos elecciones europeas el 26 de mayo. ¿Cuántos habéis decidido participar ya? ¿Podéis levantar la mano? Los que vais a ir a votar el día 26 de mayo. Y los que ya habéis decidido a quién votaréis el 26 de mayo. Bien, pues sois españoles medios, donde la mitad de los españoles no acudirá a votar a las elecciones europeas porque no entiende muy bien qué está en juego y la otra mitad de los que va a votar no sabe todavía ni tiene decidido a qué va a votar. Así que más o menos estamos en la línea media. ¿Por qué ocurre? O más o menos quería hablar un poco de qué nos pasa con estas elecciones en términos de la democracia europea. Compartir con vosotros algunas reflexiones. Como os decía, yo soy profesor en la UNED e imparto una asignatura que se llama Sistema Político de la Unión Europea, pero mis alumnos a veces se meten conmigo y me hacen la broma de que he escrito un libro que se llama ¿Quién gobierna en Europa? con una pregunta. Y dicen, bueno, si el profesor de la asignatura no lo sabe y tiene que escribir un libro con la pregunta, mal vamos. Y digo, efectivamente, mal vamos porque es verdad, el profesor de la asignatura Sistema Político de la Unión Europea no sabe muy bien quién gobierna en Europa. Y esa es una función y un elemento esencial en cualquier democracia. La función o la definición mínima de una democracia consiste en la capacidad de echar a los malos gobernantes. Para echar a los malos gobernantes necesitamos saber quiénes son los gobernantes y saber si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Cuando os acerquéis a depositar vuestra papeleta en la urna el día 26 de mayo tendréis que pensar quién ha gobernado Europa estos cinco años y si lo ha hecho bien o mal. Y son dos preguntas bastante complicadas. ¿Quién ha gobernado Europa estos últimos cinco años? Y ahí empieza un debate enorme. Juncker es el presidente de la comisión. Él ha gobernado Europa. No, él no manda nada. Es Merkel quien ha gobernado Europa. ¿Cómo? Pero si no, la comisión. ¿Quién es Merkel? El consejo, el parlamento. Es muy importante en una democracia. De hecho, una de las preguntas fundacionales de la ciencia política es quién gobierna porque si no, no podemos adjudicar esas responsabilidades. ¿Por qué no podemos responder con claridad a esa pregunta y ejercer nuestro derecho democrático de una forma, ya sé que en la política nacional las cosas se han complicado mucho y más que se van a complicar, pero en general en la política nacional tendemos a saber, como ocurre más o menos en el fútbol, cuáles son las líneas, si se puede coger la pelota con la mano fuera del área o no y más o menos, a pesar de que haya habido arbitrajes confusos, más o menos, qué es falta y qué no lo es. Entonces, ¿por qué no nos manejamos bien en el ámbito europeo cuando intentamos hacer estas preguntas? Porque no están muy claras las reglas del juego, ¿no? Porque estamos intentando hacer algo en Europa que se llama construir una democracia supranacional que no hemos hecho nunca antes. No hay un modelo de democracia supranacional que nos podamos descargar, no hay una app que podamos bajar a nuestro teléfono y ejecutar para que nos entregue una democracia. Con todos los problemas que hay para construir estados, naciones y democracias y que hemos experimentado en las dos últimas décadas cuando se ha intentado construir democracia en países donde antes no la había, pero más o menos los politólogos, los políticos, los diplomáticos tienen un modelo de más o menos en qué consiste una democracia, ¿no? Como se señalaba en la intervención anterior, sabemos a grandes rasgos qué es un Estado de derecho, sabemos qué son la separación de poderes, sabemos cómo organizar elecciones y sistemas de pluralismo político, derechos y libertades. Todo eso puede encajar mal o bien en determinados contextos culturales, pero el software, ¿no? Que hace funcionar las democracias está bastante claro en términos generales, aunque luego haya que adaptarlo a contextos locales y nos podemos preguntar si existen, cómo funcionan esos contextos, ¿no? No es el caso de la democracia supranacional porque andamos huérfanos de modelo. Hemos tenido una experiencia democrática lejana en la Grecia clásica de democracia directa con poblaciones pequeñas, con restricciones de derechos, con sistemas de sorteos y determinadas instituciones que no sobrevivió a la experiencia democrática griega. Tuvimos una enorme descontinuidad hasta que volvimos a hablar de democracia y reinventamos la democracia en un contexto completamente distinto. Estados-nación, democracia representativa, parlamentos, ciudadanías amplias, ¿no? La democracia griega no ha sobrevivido ni sobrevivió y es difícilmente reconocible en algunos usos y costumbres de las instituciones, etcétera, y de los comportamientos cívicos, sí, pero no en la ingeniería, no en el diseño, ¿no? Algo parecido nos pasa ahora porque cuando intentamos pensar una democracia supranacional solo tenemos ese cuerpo de conocimiento de la democracia directa que no funcionó bien ni siquiera entonces para los griegos de una forma completa. Sócrates puede dar fe de ello, de los problemas que generan las asambleas y el exceso del uso asambleario. Y cuando intentamos en Europa utilizar elementos de democracia directa nos damos cuenta de que si no funcionaban a escalas pequeñas tampoco funcionan muy bien a escalas grandes. El último revivir de las experiencias de democracia directa que ha llevado al Brexit, que es prácticamente el suicidio colectivo de un gran país por una decisión irracional planteada en términos irracionales, da buena fe de hasta qué punto el rescatar instituciones de democracia directa tiene bastante peligro o bastante poco sentido en determinadas circunstancias. Y sin embargo tampoco somos capaces de construir una representación adecuada a los retos que tiene la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasa el día 26? Que realmente no celebramos o no hemos conseguido todavía celebrar unas elecciones europeas. Hemos conseguido celebrar 28, en este caso 27 elecciones nacionales. Y en esas 27 elecciones nacionales se plantean preguntas distintas donde los votantes suelen utilizar las elecciones europeas como elecciones de segundo orden, como elecciones midterm o de mitad de mandato. Los partidos que están en los gobiernos normalmente en las elecciones europeas tienen más posibilidades de perder las elecciones europeas que de ganarlas. ¿Por qué? Porque los votantes utilizan la elección europea para ejercer ese voto de castigo sobre la política nacional, mucho más que para hacer aquello que en teoría deberían hacer con su voto. Vuestro voto en unas elecciones europeas debería servir, como decía, tanto para castigar a los que lo han hecho mal, como para premiar a los que han hecho bien o para señalar a los que van a gobernar por dónde queréis ser gobernados. Todo voto es un intercambio. Cuando la política era racional y había un mercado político en la cual los votantes, vosotros, intercambiáis vuestro voto por políticas que os benefician. Ese es el contrato que depositas en una horna. Por eso era importante leerse los programas electorales, por eso los partidos políticos buscaban cómo satisfacer intereses prácticos con determinadas políticas. Esos intereses hacían que las competiciones electorales se jugaran normalmente en el centro donde hay más votantes, donde están situados los votantes medianos. Los politólogos utilizamos esta metáfora un poco playera, veraniega, de cuando los partidos políticos compiten en el centro como los vendedores de helados en una playa. Cuando llegas a una playa te pones en el centro a vender helados. El siguiente que llega también se pone en el centro, no se pone en el extremo. Porque hay más gente normalmente en el centro que en los extremos. La política hoy, creo que Florentino va a hablar también de esto, se ha dado la vuelta. O están quienes intentan dar la vuelta, vaciar los centros, hacer bloques rígidos, polarizar, etc. Pero bueno, esa es otra discusión sobre la crisis de democracia representativa. Pero es interesante porque estamos intentando hacer una democracia representativa en el ámbito europeo en el mismo momento en el que nuestras democracias representativas están teniendo graves problemas de funcionamiento. Con lo cual ni siquiera si supiéramos cómo replicar lo que funcionaba en el ámbito nacional, en el ámbito europeo, tendríamos por lo menos algo de certeza. Pero tenemos la impresión cada vez más vivida de que intentar replicar algo incluso cuando funcionaba en el ámbito europeo era difícil, pero que tenemos que tener mucho cuidado con cómo hacerlo ahora precisamente cuando está en crisis. Las elecciones tienen que producir, toda elección tiene que tener tres resultados. Tiene que producir representación, es decir, hay que mandar a unas personas a hablar en tu nombre y a representarte. Tienen que producir legitimidad, es decir, lo que hagan esas instituciones tiene que ser aceptable y aceptado por un cuerpo ciudadano. Y tienen que producir gobierno. En el caso de las elecciones europeas cojean los tres elementos, producen representación, pero la abstención generalizada en Europa, que es paradójica y que subvierte muchas de las cosas que sabemos sobre o que pensábamos que sabíamos sobre teoría democrática, porque si el Parlamento Europeo desde 1974 ha ido aumentando competencias, pero ha ido perdiendo votantes, es porque tenemos un problema de desconexión o de decalaje entre la capacidad del Parlamento de adquirir cada vez más competencias y el rendimiento de ese sistema en términos de desafección. Por lo tanto, hay un problema de legitimidad que no se cubre en suficiente medida porque en la representación no funciona o pierde tracción. Hay países donde la participación está en 21-22% en elecciones europeas y quizá tendríamos que pensar en mecanismos institucionales que arreglaran esa participación. Hay un mecanismo malévolo que sería que los países solo eligieran los diputados, los eurodiputados que les tocan en función de la representación, en función de la participación, pero da igual, hay países donde el voto es obligatorio, hay países donde sería algo bastante complejo. La Unión Europea, consciente de estos problemas, de que no en la esfera nacional tenemos un sistema presidencial donde el presidente es elegido directamente de Estados Unidos, tenemos sistemas parlamentarios más típicos como el europeo, como en España, donde los parlamentos eligen a los presidentes. ¿Qué es lo que hemos hecho para que los profesores de sistema político de la Unión Europea podamos tener muchos alumnos matriculados? Pues hacer algo bastante confuso, que luego tengamos que explicarlo. Hemos hecho un sistema que formalmente es de separación de poderes, porque el Parlamento Europeo funciona como un sistema de separación de poderes, pero intentamos forzar sobre ese sistema de separación de poderes, lo intentamos convertir en un sistema parlamentario donde se elija al presidente de la comisión. El presidente de la comisión venía elegido no por una elección directa de los ciudadanos, pero por una elección indirecta de los jefes de Estado y jefes de gobierno de los Estados miembros, que era en el fondo una elección democrática de forma indirecta, pero que contaba con toda la legitimidad de que los jefes de gobierno y de Estado son elegidos, por supuesto, democráticamente. En algún momento se pensó que ese generaba un déficit de legitimidad porque la comisión estaba demasiado atada al Consejo y por lo tanto a los Estados y había que emanciparla de los Estados. Y nos inventamos esta palabra, que es algo así como yo prefiero llamarlo los candidatos especiados, que no está muy claro exactamente qué significa. Pero vamos a intentar, los partidos políticos han acordado, decir cuál es tu candidato. Cuando tu voto vaya a una urna, que sepas que ese voto va a ir no al Partido Popular Español, sino que además va a ir a elegir a Manfred Weber, que es alemán, del Partido Popular Europeo, como presidente de la comisión, o a Timmermans por los socialistas o a quien le toque en su momento ser por los liberales. Entonces estamos intentando mejorar esto. ¿Qué es lo que ocurre con ese sistema? Que la comisión, que es la clave de bóveda del sistema, se convierte en una comisión politizada o más política. Algo que hemos deseado durante mucho tiempo porque era un organismo muy técnico y muy burocrático. Los politólogos hemos estado pidiendo más política, más politización de las instituciones europeas y ahora nos hemos encontrado con la politización del proceso de integración europea. No sé si este es el tipo de politización que queríamos o el tipo de politización con el que podemos vivir. En tanto en cuanto pensábamos en una politización en un eje tradicional izquierda-derecha, donde las políticas representaran preferencias amplias y pensábamos que esa politización iba a ser más o menos buena porque iban a poder competir en ese eje siempre dentro de un consenso transversal centrista que es el que sostiene el proyecto de integración. ¿Con qué nos estamos encontrando? Con una politización no esperada, con una politización que no es en un eje horizontal izquierda-derecha, sino en un eje vertical, en un eje de más menos Europa, más menos inmigración. En ese eje es donde estamos de tal manera que la política puede ser más un referéndum. Las elecciones europeas o en muchos estados acaban siendo planteadas como un referéndum sobre Europa más que una competición sobre el carácter de las políticas que queremos obtener a cambio de nuestro voto, lo cual creo que le deja el campo a Florentino para hablar de liberalismo, democracia. Ya me caigo aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.